Continuando con este gran pueblo de Aguita, hablaremos ahora de un poco de su organización política. Se destacó por una rica red de cédulas sociopolíticas de acentuada unidad cultural, organizada a través de jefaturas con características hereditarias. Cada una podía tener a su cargo varias comunidades, dependiendo de las necesidades. Desplegándose así un sistema político sin cabecera integrada por grupos autónomos. Cada comunidad estaba regida por un cacique polígamo, pese a que la estructura familiar que representaba a la comunidad era monógama. Se acentuaban a lo largo de los valles y quebradas de la región, y así formaban parcialidades con nombres determinados. Los caceríos estaban ubicados en los valles, en sitios de difícil acceso. Los muros de la vivienda que se construían sin mortero determinaban su forma rectangular. La organización de la comunidad mediante familias extensas pudo haber respondido a las necesidades políticas y económicas. En principio, la conformación de las macro familias quizá permitió cumplir con actividades requeridas por una aldea agrícola, tales como las obras de irrigación, las acequias, construcción de frentes de defensa, el trabajo en andenes de los cultivos. Puede suponerse que estas tareas superaron la capacidad de una familia extensa. El proceso de integración en función de las relaciones de parentesco y expansión de la responsabilidad laboral sustentaría la conformación de jefaturas según un principio hereditario. El cacique administraba y destinaba las tierras de la comunidad. Bajo su responsabilidad estaba la construcción y el mantenimiento de las terrazas de cultivos escalonadas en las laderas de la montaña. Los diaguitas trabajaban las parcelas para depósitos comunales y para su subsistencia. Este sistema respondía a una política de planificación en procura del bienestar general, a partir de la satisfacción de las necesidades primarias de la comunidad. El cacique era responsable de mantener las reservas de la comunidad en tiempos de escasez. Los sitios arqueológicos estudiados testimonian una tendencia hacia el resguardo y la protección de las comunidades. Los pueblos estaban generalmente custodiados por recintos construidos con fines defensivos. El análisis de las fortalezas y los variados instrumentos bélicos confirman una fuerte tendencia a rechazar y enfrentar posibles o concretas agresiones. Hacia el año 1000, la estructura de la región del noroeste comenzó a transitar por un nuevo periodo caracterizado por un fuerte crecimiento demográfico. Este fenómeno social respondió a un progreso equilibrado de las sociedades. La defensa y el control del territorio se instaló como objetivo primario, condición para la subsistencia y determinante del porvenir del grupo. Toda cultura se relaciona con su ambiente y construye un sistema de creencias que le permite dar cuenta de su propia existencia y de los fenómenos naturales y sobrenaturales que conforman su universo. Como cultura andina, la diaguita otorgaba prioridad a los rituales vinculados a la averenación del sol, el inti, el trueno, el relámpago, fenómenos naturales que se relacionaban directamente con su modo de subsistencia principal, la agricultura. Asimismo, practicaban ceremonias para augurar la fertilidad de los suelos. La conciliación de la sociedad y de un territorio y el desarrollo de la agricultura como medio de subsistencia permitió la difusión de rituales especiales destinados a los entepasados. Testimonios de estas manifestaciones son las tumbas encontradas en las zonas que habitaron. Se trata de rectángulos delimitados en el suelo mediante rocas colocadas cuidadosamente a lo largo de su perímetro, con el objeto de contener al cuerpo. Algunos eran cubiertos por lajas que alcanzaban alturas de verdaderas criptas. De esta manera, las prácticas y los objetos destinados al culto de los muertos corresponden a la idea de muerte como fase integrante de la vida. El cadáver se preparaba para iniciar un viaje mediante un enterramiento que incluía alimentos y bebidas. Los adultos eran sepultados en habitaciones y sectores alejados. Los más juveniles, muchas veces en urnas, tipo funerarias, destinadas... Continuando con el pueblo de Aguita, podemos comentar que en la parte de los objetos cerámicos se destacaban diseños que vinculaban animales, dioses y fenómenos atmosféricos. Se consideraba a los niandúes o suríes como animales sagrados que anunciaban la lluvia. Los batracios surgieron en diversas representaciones. Las serpientes fueron particularmente incorporadas a la decoración en alfarería debido a su estrecha relación con las precipitaciones. Como integrantes del mundo andino, que se extendía hacia los actuales territorios de Perú y Bolivia, los diaguitas recreaban el culto a la Pachamama, madre tierra, que afianzaba las creencias relacionadas con su influencia en la fertilidad del suelo, el andar confiado del pelegrino, el parto seguro de las mujeres y el bienestar en general. La práctica más difundida hasta nuestros días es la ofrenda del primer trago a la Pachamama, así como el primer trozo de comida y el primer fruto de la recolección a la madre tierra. En el universo simbólico andino, la copresencia de Pachamacac, dios del cielo, y de Pachamama, dios de la tierra, testimonia una representación complementaria entre el cielo y la tierra, que desembocaba con sus hijos civilizadores, el sol, el inti y la luna, Mamakilla. En la zona serrana, Pachamacat, también recibía el nombre de Viracocha, que presenta cierta similitud con algunos personajes de la zona del noroeste, vinculados con símbolos ancestrales. El arte de Aguita estuvo principalmente dirigido hacia fines religiosos ceremoniales u ornamentales, impulsando el desarrollo de estilos singulares, apreciado tanto en cerámica como en mertalúrgica. Su producción cultural se destacó por el detallado acabado de la elaboración artística. En alfarería se aprecian las formas de jarros, zapatos y patos, componentes del universo simbólico de esta cultura. Los platos de pared fueron decorados según patrones geométricos que utilizaron el blanco, el negro y el rojo como síntesis expresiva. Cada familia fabricaba sus ollas, cántaros y vajillas. Los artesanos especializados realizaban obras de artes talos como las urnas funerarias, algunas decoradas empleando diversos colores. Durante la época de apogeo, los diaguitas trabajaron el cobre con el fin de confeccionar objetos utilitarios, como cuchillos, cinceles y anzuelos. Esta destreza fue aplicada también para la elaboración de diversos elementos ornamentales, para los cuales se emplearon el bronce y cierta mezcla de metales que se han encontrado en diferentes sitios arqueológicos. En menor medida, produjeron objetos de oro y plata. El tallado en hueso fue otra técnica muy difundida entre los diaguitas. Se encontraron espátulas estilizadas con diseños zoomorfos y antropomorfos. Trabajaron la piedra para fabricar instrumentos de pesca y caza, como puntas de proyectiles, cuchillos y raspadores. Además, mediante la técnica de pulido de roca, elaboraron figuras de formas humanas y de animales. El arte de la cestería se desarrolló con admirables resultados. La producción de estil se caracterizó por el empleo de los mismos singulares diseños representados en los objetos cerámicos. La expansión y la penetración incaica fue un hecho histórico que determinó el devenir de los pueblos del noroeste y especialmente la sociedad diaguita. Teniendo en cuenta todo el análisis que hemos desarrollado, el noroeste se presentaba durante el siglo XIV como una región integrada al sistema sociopolítico y cultural andino, mediante relaciones de intercambio y a partir del centro comprendido por los valles y las quebradas. En esta singular geografía creció una sociedad que supo subsistir, defender y comunicarse con otras. La cultura diaguita se constituyó de esta manera como una unidad social, recibiendo influencias y resignando elementos a partir de su propio sistema de valores y creencias. Su desarrollo se correspondió con el patrón cultural andino, preincaico del territorio de Sudamérica. Autonomías con largas tradiciones de intercambio entre los diversos ecosistemas determinados por la cordillera de los Andes, desde la costa occidental, la altura de la montaña, la puna o meseta de altura, las yungas o regiones precedentes a la selva tropical. Esta dinámica de comunicación entre sociedades dan testimonios los registros arqueológicos estudiados. Saltomares